Olvida los agravios, pero nunca olvides la amabilidad. Mi tiempo se agota, pero el tuyo no ha hecho más que comenzar. La grandeza te sigue allá donde vas. Me alegro de verte, estudiante. Me alegro de verte, estudiante. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Me alegro de verte.